Fideicomiso Estudios en Relación con la Agricultura presenta Modelo de Transferencia de Tecnología In-Situ de Productor a Productor Bienvenidos a este nuevo modelo que impulsa en los 5 Centros de Desarrollo Tecnológico de FIRA en todo el país Antes de comenzar me gustaría comentarles que la palabra In-Situ se refiere prácticamente en el lugar donde se están desarrollando estas tecnologías para que de esta manera los podamos compartir, es decir, que la transferencia de tecnología se va a desarrollar directamente en las parcelas o en las unidades de producción de los pequeños productores ¿En qué consiste este modelo? Consiste en transferir tecnologías en las propias comunidades e instalaciones de los pequeños productores rurales Para ello, se identifica productores innovadores que comparten sus experiencias exitosas y transfieren su conocimiento de productor a productor ¿Pero cómo los productores innovadores transfieren su conocimiento? Lo transfieren utilizando diferentes herramientas como participación en eventos demostrativos, capacitación, parcelas demostrativas y a través de videos Con la finalidad de fortalecer sus conocimientos y adopten prácticas innovadoras que ayuden a mejorar su producción agropecuaria Escuchemos los testimonios de los productores Soy Jorge Alberto Vitale Zúñiga del municipio de Reyón Salud Potosí El nuevo modelo de transferencias de tecnología de productor a productor de FIRA Me ha permitido compartir mis experiencias que realizo en mi rancho Para apoyar a mis compañeros productores Los invito a que participen en los eventos de capacitación Y acudan a las parcelas demostrativas y vean los videos de prácticas innovadoras de otros compañeros Que pueden ayudarnos a mejorar la producción y rentabilidad agropecuaria Soy Silverio de la Cruz Castillo Productor de ganado bovino carne De la localidad El Piruche Rayón Salud Potosí Soy Rosa María Estrada Castillo Productora de ganado bovino carne De la comunidad El Piruche Municipio de Rayón Salud Potosí Antes no sabía cómo apoyar al ganado bovino En mi época de su día Ahora con el nuevo modelo de transferencias de tecnología Que está fomentando FIRA Hemos realizado bloques nutricionales Damos agua limpia y fresca Y un manejo adecuado de los reservos Se ha notado el cambio en la condición cultural de Canadá Buenos días compañeros Aquí me encuentro en la parcela Quiero compartirles acerca del nuevo modelo que impulsa FIRA Que me ha permitido transferir mis innovaciones A todos mis compañeros de la localidad, de mi pueblo Muchas gracias Con el nuevo modelo de FIRA me ha permitido aplicar técnicas Para mejorar el cultivo en mi parcela Este modelo permite a los pequeños productores Conocer tecnologías de productores innovadores Que han sobresalido en su región Bajo las mismas condiciones que otros Pudiendo ser sus unidades de producción el modelo a seguir Mantenerlas vigentes Y generar niveles de productividad y sostenibilidad En los diferentes sistemas agropecuarios Únete a este nuevo modelo de transferencia de tecnología Y forma parte de él Síguenos a través del portal de FIRA y sus redes sociales Facebook, YouTube y Twitter Y recuerden productores Que con FIRA sí es posible Confira Confira Sí es posible